Futbolistas que ganaron dos copas del mundo. Siempre se habla de los tres mundiales de Pelé, pero no se toma en cuenta que hay una gran cantidad de futbolistas que lograron ganar dos mundiales. Por ejemplo, en las copas del mundo de 1958 y 1962, que fueron las primeras que ganó Pelé, también estaban presentes futbolistas como Guilmar, Didi y Garrincha. Otros menos recordados, como Dijalma Santos, Osimo, Nilton Santos y Mauro Ramos, también estuvieron presentes y fueron campeones en ambas copas del mundo. A esto se le suma el mediocampista Cito y los atacantes Baba y Pepe. Italia también ganó dos mundiales consecutivos en el 34 y el 38 y tuvo jugadores en ambas competencias como Guisepe Meaxa, Giovanni Ferrari, Guido Massetti y Heraldo Monseglio. Otro caso es el de Daniel Passarella, campeón del mundo con Argentina en el 78 y en el 86. Y por último, tenemos a los brasileños Cafu y Ronaldo Nazario, que fueron campeones en Estados Unidos 94 y Corea-Japón 2002.